La veras, nuestro hermano experto en seguros, si usted quiere, aprovechemos de una placuña, si usted quiere asegurar su vehículo y conocer más de esto, asesorarse en cuanto al tema, escuche la opinión de este experto en ese tema, y luego el dar a su número usted le llama y obtiene un 25% de descuento. Sí, tú ibas bien, tú ibas bien, pero no me metes en gancho, se le busca la vuelta. Se le busca la vuelta, mi hermano Javier. Gracias por la promo, Pedro, Javier, mi hermano, saludos a toda la gente que está en sintonía con este, el mejor programa de la televisión dominicana y de la bolita del mundo. Buenas noches, señora alguna. Mira, ¿qué es el deducible? Una vez, míralo ahí, es que esto es producción, papá. Sí, estamos sincronizados. El deducible, ¿qué viene siendo exactamente? Dígalo en términos profesionales y también dígalo a Plataná, o sea, eso, eso y eso. Ya nuestra voz, Mili, lo dijo textualmente, pero para hacerlo sencillo y a la vez lo más correcto posible, es una deducción o aportación o participación del asegurado en un siniestro, accidente, en una reclamación. La participación del asegurado. Eso es en el caso, porque hay mucha gente que confunde, Pedro. Es en el caso de que tú le reclames a tu seguro de tus daños. Porque, lo aclaro así, porque si yo te choco a ti y tú le vas a reclamar a mi seguro porque yo te choqué a ti, ahí no hay deducible. Es la participación del asegurado, no del reclamante, no del tercero. Que se ve muy frecuente, porque usted es parte del elenco, entonces yo soy, yo me voy a hacer de cuenta que soy el apospópulo, ¿verdad que sí? Sí, sí. Se ve muy frecuente que personas tienen pérdida total de su vehículo en su accidente. Exacto. Y ese seguro dura hasta 5 y 6 meses, esa casa aseguradora dura hasta 5 y 6 meses para devolverle lo bendito cuarto a ese muchacho o a ese señor. Por ejemplo, un vehículo de lo que sea, 600 mil, 700 mil pesos. Ajá. O ponemos de uno de dos millones como el tuyo, más o menos. No, el mío no tiene dos millones, pero vamos a poner un millón. Va por ahí. El deducible de un vehículo valorado en un millón, ¿cuánto es? El deducible en el caso de los vehículos es el 1% del valor asegurado. Espérate. Es comúnmente el 1%, mínimo 5 mil pesos. Pero hay vehículos que por alguna razón, alguna especificación y sobre todo, tengo que decirlo, sobre todo los vehículos surcoreanos, dígase Hyundai y Kia. Oye, ¿la es surcoreano? Son de surcoreano. ¿Tú tienes algún menos precio con la gente que anda en ese carro? No, 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 no. Te voy a decir porque es que las compañías de seguros a los vehículos, no, espérate, para nada. El gas que está carísimo, sí, pero bueno. ¿Ah, pues te paga gas? Ajá, todo el mundo consume gas. Ok. A 125 el galón. Entonces, te decía que esos vehículos de Surcorea, de Corea del Sur, tienen comúnmente un deducible mayor, pero en la normalidad es el 1% del valor asegurado mínimo 5 mil. Por ejemplo, tú tienes un vehículo de un millón, no es el ejemplo tuyo porque el tuyo es más caro, pero si tú tienes un vehículo de un millón, el deducible tuyo es 10 mil. Entonces, tu participación en el caso de un siniestro, de una reclamación, va a ser 10 mil pesos. Si tú tienes un accidente de 5 mil, no vas a poder reclamar porque tú tienes un mínimo de 10 mil. De 10 mil. Ahora. Esos 5 mil los pago yo. Tú vas a tener que reparar tu vehículo. No, pues entonces, atención, me voy con consejo. Ajá. Si usted le dio un toquecito a su vehículo, pero te déjame hablar. No, es que eso es una locura lo que tú vas a decir, pero dilo, dilo, para yo explicarlo. Si usted tiene un topecito en su carro y usted calcula más o menos que se van 2 mil y algo y su deducible es de 10 mil, yo le aconsejo que vaya a su casa y antes de ir a la casa aseguradora, porque lo más seguro ya le cogió la hora con el toque de quema. Sí. Agarra un pedazo de blo y le da un par de fuertazos más al carro que usted vea que se vaya después de 10 mil para que no pierda. Muy bueno que te diga eso. Hay un problema. Ajá. O sea, es muy raro un choque de 10 mil pesos. ¿Cómo que es muy raro? Al contrario. Mira, eso que tú acabas de decir lo dice mucha gente. Cuando va a reclamar y me dice, mira Javier, yo voy a reclamar, pero lo que tuviste fue un rayoncito y eso se repara con menos del deducible. Pues yo debí chocarlo. ¿Qué pasa? Primero es que tú vas a tener que pagar 10 mil pesos. O sea, tú vas a arriesgar y a afectar tu vehículo simplemente para que la compañía participe cuando tú vas a tener que pagar más. No, la compañía de seguros son empresas con fines de lucro. Entonces, ¿qué pasa? Te ponen el deducible. Ahora hay un riesgo que ellas tienen. Ese deducible de 10 mil es un monto fijo. O ese deducible del 1% es un monto fijo. ¿Qué pasa? Si tú tienes un daño pequeño. Si el subcoreano es de 200 mil pesos, 300 mil pesos. A veces te ponen 15 mil, 20 mil pesos. Bueno, pues en un plazo sonata. No, pero que el deducible es muy alto. ¿Es peor? ¿Es peor? El deducible es muy alto. Hay que buscar la manera y uno trata de buscar la vuelta para que el deducible sea bajito. No me está gustando. Pero para terminar la idea, si tú tienes un deducible de 10 mil pesos y el daño es pequeño. ¿De 5 mil? Ahí no te conviene. Ahora, cuando tú tienes un daño. ¿De 15 mil? No, no, de 300 mil pesos. Tú nada más vas a tener que pagar los mismos 10 mil. O sea que es un asunto relativo. Puede ser incómodo. ¿Son todas las casas aseguradoras? Bueno, la mayoría de las aseguradoras tienen ese mismo modelo. Atención, chocó un vehículo X persona, porque no me voy a poner de ejemplo ni a mí ni a nadie aquí. Ajá. El deducible es de 10 mil. No te vayan caros, no hay problema. Si el costo de la arreglada de ese choque es menos de 10 mil, usted lo asume. Pero si es de 10 mil, lo asume la aseguradora. Y si pasó 10 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, solamente tiene que pagar el mismo deducible. El mismo deducible. 10 mil pesos. Si en ese caso son ese por ciento. Exacto, exacto. El 1%. Si usted tiene un vehículo de 600 mil pesos, el 1% son 6 mil. Si tiene un vehículo de 2 millones, son 20 mil el deducible. Pero a la vez, mientras va subiendo el valor del vehículo, asimismo va subiendo las piezas. Y el monto de reparación. Porque si tú tienes un cambio de una pieza, una pantalla de un vehículo puede costarte 100 mil pesos. Muy bien, vamos a deducirlo. Qué bien, ya entendí. Ah, bueno, de por qué cuando una persona tiene un accidente en un vehículo y se declara en pérdida total. Si yo aseguro mi vehículo de 500 mil pesos, un ejemplo. Bien. Y tuvo un accidente feísimo, dio lo libre y el carro no sirve para nada, el vehículo, la gipeta, lo que sea. Ok. ¿Cuánto me devuelve el seguro? ¿Y por qué es que duran tanto para pagarlo? Mira, en el caso de... Yo tengo un amigo que hace un año y pico tuvo un accidente y todavía no le ha dado su maldito cuarto. Tiene que dar su cuarto. ¡Rápido! Estoy completamente seguro que en la compañía que está no es una compañía... Bueno, yo ahí tú asume tu responsabilidad. Yo tengo la ética de respetar esa compañía. En la compañía que está no es una compañía respetable. No hay forma, no, no, pues hay un problema, hay un problema. Tú me vas a hablar del caso para verificar porque esa compañía que tú dijiste así calladito es responsable. Ahora, ahí hay que verificar qué sucede. Pero si tú tienes una pérdida total... Ajá, ¿y el vehículo vale 500? Sea por lo que sea, por un choque. ¿Cuánto más atrás? Se supone que deben bajarte el deducible, que sería 5 mil pesos. ¿Y darme? Pero, pero, cuando es pérdida total, se te aclara que es en base al valor del mercado en el momento del accidente. Tenemos una llamadita. Si a la hora de... en lo que viene la llamadita, si a la hora del accidente vale a 400, ¿cuánto me dan? Te van a dar, entonces, 395 mil pesos. Ah, en los 5... Los 400 menos los 5. Muy bien, me gusta ahí. Hola, buena noche. Buena noche. Mi hermano, ¿cómo usted está? Yo le voy a preguntar a ustedes. Estamos bien. Sobre ese tema. Dígame. El seguro de leer. Ajá. Es una madre para la policía. No, 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 claro que no. Lo hemos explicado, puede escucharlo por el televisor. O bueno, si tiene... Por la razón. Ajá, diga, diga, diga. De que el seguro de leer le da algo. Por ejemplo, una persona choca, el seguro de leer, y quedan los dos vehículos en la misma condición. Para el que chocó, no hay nada de seguro de leer, para los otros, si acaso, peleando, que consigue algo. Pero claro, pero que... Para el culpable no le sale nada. Claro que no. Dependiendo si tiene ese seguro también. Si usted tiene el seguro de ley, nosotros inclusive uno de los temas que tratamos aquí, el seguro es, realmente el nombre sería el seguro de responsabilidad civil. Eso, usted está comprando por obligación, tiene que tenerlo, es el seguro para daños a terceros. No para usted, si usted necesita, si usted quisiera que el seguro le repara, entonces usted va a pagar más y va a sacar un seguro de daños propios. Si usted pagó un seguro de ley y usted choca, es para quitarse esa responsabilidad y poder cumplir con ese daño y cubrir esos daños a la persona. Pero si es una compañía de seguros responsable, le va a responder a esa persona. Usted le dice, no, no, tranquilo, mi seguro te va a responder. Levanta el acta policial, va a su compañía de seguros, hace el reporte y esa compañía debe responderle porque para eso usted te está pagando, no es para la mesa. ¿Tú tienes una pregunta ahí? He escuchado, sí, sí, estoy tenso. Te conozco. He escuchado accidentes de tránsito donde la persona tiene la culpa, ¿verdad que sí? Exacto. Tú vas manejando en un estado de embriaguez o una persona que le dé una epilepsia y choque a otra persona. He escuchado que hay seguros que no se hacen cargo porque la persona no está dentro de los cabales humanos. Tú incluiste dos cosas, realmente ya lo de embriaguez, estado de embriaguez es una cosa, si es una persona que... O sea, que si yo pago mi seguro y yo choque otro y yo estoy borracho, ¿qué pasa? ¿No me vas a cubrir? Es que... ¿A usted no le importa de mi humo? Es que usted, primero, no debe conducir, es ilegal conducir ebrio. Entonces, la compañía de seguros no puede responderte si tú vas conduciendo de manera ilegal. No le responde a una persona sin licencia, no le responde a una persona, inclusive que se haya... Podría no responderle los daños propios, por lo menos, a una persona que se haya metido en rojo o a una persona que vaya embriagado. Y si me dio un ataque de epilepsia y yo no sabía que yo sufría de eso, y yo vengo y te choco a ti por atrás, ¿tú me respondes por eso? La compañía de seguros en el daño a terceros casi siempre va a responder, aunque tú vayas... No debería decirlo, pero aunque tú vayas en cualquier condición. Y obviamente, si es un ataque de epilepsia, es una situación... Yo le doy un ejemplo. No, por decir algo... ¿Y si se me fue el freno? Un ataque... Por el descuido de darle mantenimiento. Ese tema está bueno, Casey, para la semana que viene. Los descuidos y falta de mantenimiento. Existen accidentes de tránsito por descuido de la persona al mantenimiento del vehículo. Por ejemplo, que la banda de los frenos está mal y ya no frena. Yo digo que aguanta dos días más y vengo y ahí no frenó y chocó. ¿Qué pasa? Y también, ¿qué pasa cuando al vehículo se le sale una goma por descuido mecánico? Por ejemplo, que la punta deje está mal y se le salió una goma. Y le dio a la señora que tuvo un accidente y le dio la cabeza y se murió en el acto. Pero vea que tú armaste el caso completo. Todo eso pasa. Pero es dramático. Sí, sí, pasa muchas cosas. Entonces, el próximo tema será ese. Tenemos una pregunta. La voz tiene una pregunta. Si no podemos dejar ir a Javier, Pedro, porque tú sabes que este es el mes en el que vence el plazo de la compra de los marbetes. Sí, sí, sí. Sí, por cierto, yo tengo que sacarlo. Entonces, ¿todavía? ¿Tenemos entendido aquí en producción que vence el 29 de este mes de enero? ¿Es así o cómo? Así es. Educa al pueblo, Javier, por favor. Sí, pero déjame educar también un chiquillo. ¿Venció hoy para través del internet? Mañana, mañana, mañana 15. Mañana 15. Ah, bueno, me equivoqué. Tú ves. Déjalo hablar. Mira, el marbete es un impuesto que tú tienes que pagar para transitar. De eso no nos lo despinta nadie. Usted tiene, ahora mismo, usted podría pagarlo por internet, con el celular, con la computadora. El carro de Javier Carlos 2018, ¿cuánto paga? Y mañana, en el caso de 2016 en adelante, paga 3,500. En el caso de 2015, abajo, paga 1,500. Si dejas que pase el día 29, tú vas a tener que pagar 2,000 pesos por encima. Y vas a tener que irte a pie a buscar el marbete porque va a tener problemas. Si no tiene dos carros. Sácalo hoy, sí, exacto, pero saca hoy o mañana por internet. Si no, busca la forma porque las filas se ponen bastante tensas. Y con esto del toque de queda y eso, un inconveniente grandísimo. ¿Qué pasa cuando usted tiene un accidente en estado? No, no, no. Es el tema para la próxima. Por descuido de mantenimiento de su vehículo la semana que viene, nótalo, Casey. Mi hermano, un abrazo. Y usted se está cuidando el protocolo del virus este. Totalmente, tú sabes que sí. Pues nos vemos. Nos vemos. Seguimos aquí. Pausa. En breve volvemos.